Ja, yeah, ok, Sam Flow, el bellaco, junto al Dair, ALX, Sammy te produce, Duble G Records Hola que tal, solo paso a saludarte, hoy me decidí para venir a buscarte El tiempo como ha pasado, todos estos días, solo el día pensado Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Que me sigues queriendo, ay, como yo nadie te lo sabe Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Que me sigues queriendo, ay, como yo nadie te lo sabe Porque yo no te he dejado de pensar, recuerdo cuando te hice llorar Te fallé, pero hoy vengo a arreglarlo, aún sigues con ese confort Vente conmigo, ya termina lo solo No puedes negar, que me sigues amando, me sigues pensando Yo sé que conmigo vas a regresar, nuestro amor es infinito Las noches que pasé contigo, como tú nadie ha sido Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Que me sigues queriendo, ay, como yo nadie te lo sabe Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Que me sigues queriendo, ay, como yo nadie te lo sabe Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Que me sigues queriendo, ay, como yo nadie te lo sabe Nuestro amor tiene que crecer, no tiene que desaparecer Tenemos que progresar, conmigo tú vas a estar Hasta la eternidad, tú eres mi felicidad En tu cama nadie te va a igualar Así es, ok, nadie te va a igualar, mami ¿Por qué? Porque nuestro amor es infinito Nos amamos, y así va a ser siempre, ok Te amo Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Que me sigues queriendo, ay, como yo nadie te lo sabe Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Que me sigues queriendo, ay, como yo nadie te lo sabe Nuestro amor infinito, si, ay, no lo puedes evitar, baby Con Patricia, de Patriz del Daí, tu flaquito fiel, ya te la sabes Son flores, ya te la sabes, baby, ya, ok Matan el alianz, jajajaja, el equipo duro Wow